Andy Cruz Gómez frente al mexicano Juan Carlos Burgos. Había grandes expectativas con esta pelea y repito para los que me preguntaron por qué me mantuve a la expectativa en un pronóstico porque no había números, porque yo tenía que verlo desarrollarse en su primera pelea, me refiero al cubano, porque iba por primera vez algo atípico, un debutante 10 rounds, algo que muchos criticaron, pero que el hombre pasó esa prueba. 10 rounds contra un hombre experimentado, no rápido, que ya Juan Carlos Burgos ya estaba un poco más lento que en otros tiempos, pero un hombre de experiencia con 35 ganadas, 7 perdidos, más de 40 y pico peleas realizadas. Y esa era la pelea, la expectación era esa, la pelea. Había una pelea estelar entre dos mujeres por un título indiscutido, pero la pelea que estaba esperando el mundo, generalmente el área nuestra aquí, era el debut de Andy Cruz contra Juan Carlos Burgos. Pero lo más interesante aquí era, la expectativa era, cómo venía Andy Cruz a su primera pelea profesional. Yo le hice una entrevista a él antes de esa pelea y yo le hice esa pregunta, ¿vas a mantener el estilo, el estilo amateur que gana puntos, que toca, que te va haciendo ganar peleas y puntajes, o vas a incluir nuevos, nuevas herramientas más al estilo profesional? Él me decía que no, que traía cosas nuevas, que va a mantener su estilo. Él lo decía. Y bueno, ayer, otra cosa, yo le hice una entrevista a Juan Carlos Burgos y el hombre pedía, le pedía a Andy Cruz que no se pusiera a desplazarse, a los pasos laterales, a boxearle con el boxeo amateur, porque la pelea no iba a ser una pelea del gusto del público, iba a ser una mala pelea, que pelearan. Y bueno, yo lo voy a decir, yo me sorprendí ayer con Andy Cruz porque él complació al público, él complació a Juan Carlos Burgos y estuvo en las tres distancias, pero estuvo más en la media, estuvo más en la media que ninguna otra ahí, intercambiando golpes incluso en la corta con Juan Carlos Burgos. Su velocidad de manos fue tremenda, lo mayorió, lo mayorió en todos los sentidos, velocidad, contragolpeo, movimiento de manos, movimiento de piernas, giros, todo. Y Juan Carlos Burgos creo que me parece que debió tener un plan B, aunque es imposible ya con la técnica del rival, la velocidad, pero se persistió demasiado en esos ganchos abajo ahí y se los pasaban a ratos, se los pasaban y iban a la guardia, eran contragolpeados con frecuencia, con tres, cuatro golpes al rostro, pero se persistió demasiado en esos ganchos abajo ahí, ahí hasta el último round ahí, que fueron a veces inútiles, porque ya eran conocidos por el rival, por Andy Cruz, que le giraba, le contragolpeaba. Realmente Andy Cruz pasó una buena prueba, pasó una buena prueba, dio una disertación de técnica.